Estamos en el Consejo Escolar de Salto con su presidente Danabay y la consejera también, Sonia Arimay. Queremos que nos cuenten un poco cómo está la situación, obviamente que les compete en este caso. Sabemos que hubo una reunión de transportistas, a qué se llegó después de esta reunión. Y con respecto a infraestructura, que también sabemos que es un tema muy importante en estos momentos, cómo se están preparando seguramente para cuando, si Dios quiere, comiencen las clases presenciales. Bien, buenos días a todos. En realidad estamos trabajando desde el día uno, no hemos parado, cada vez el trabajo se hace más difícil, hay muchas necesidades que cubrir a nivel distrital. Y bueno, acá estamos poniéndole el pecho a las balas, como se dice vulgarmente, pero lo que me preguntaba sobre transporte era una reunión en base a la gran demanda que hay de familias aisladas. Ustedes saben que los casos han crecido enormemente y los transportistas nos están haciendo la asistencia, llevando los módulos alimentarios y llevando también los cuadernillos de continuidad pedagógica. Y como el número de familias aisladas aumenta, tuvimos una reunión para ver de qué manera organizar el tema de esa distribución en base a los días que ellos tienen autorizados para facturar mensualmente, que como todos saben son 12. Así que estuvimos trabajando un poquito en el cronograma y vamos a seguir trabajando mañana en la asamblea. Eso por un lado, la situación de transporte prácticamente está regularizada en cuanto a los pagos. Esta semana es muy probable que podamos terminar de pagar el mes de julio. Y bueno, ya nos encaminamos para... Ya está todo cargado a la facturación de agosto y para esperar el pago de agosto. Eso por un lado en lo que tiene que ver con transporte. En lo que tiene que ver con infraestructura, lo que estamos haciendo es todas las revisiones técnicas e hidráulicas de gas de las instituciones, conjuntamente con CAMUSI, a través de un programa que nos facilita esta revisión y poder, digamos, tomar cartas en el asunto en lo que tiene que ver con los problemas que surjan, que es un programa de emergencia educativa de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, estamos haciendo la instalación de los calefactores que se adquirieron por fondo educativo y otros calefactores más que también fueron necesidad de adquirir por consejo escolar, porque a medida que uno empieza a recorrer y a hacer las revisiones, surgen necesidades cada vez que vamos a una institución. Así que tuvimos que también cambiar termotanques, cambiar algunos calefactores que estaban dentro de los comprados y otros que no. Así que eso hubo que afrontarlo desde el consejo escolar y estamos tratando de poner en funcionamiento todo lo que sea necesario por si la vuelta a clases se da, que es lo que todos deseamos, aunque se ve un poco complicado en nuestro distrito sobre todo. Pero bueno, tratando de poner a punto las escuelas para que esto pueda ser una realidad. Bueno, Sonia también me va a contar con respecto al SAE. Sabemos que es importante y sabemos que hubo un incremento de algunos artículos o de algunos alimentos. Así que bueno, vos me vas a contar más específicamente cuáles son y bueno, obviamente si esto ya se entregó, si se van a entregar en la próxima entrega de mercadería. Bueno, buenos días a todos. Como decía Dana, desde el día uno que estamos trabajando, pudiendo acercarle estos alimentos a cada uno de los alumnos para poder continuar con el servicio alimentario escolar. Y bueno, día a día, quincena a quincena, como se fueron haciendo las entregas, les fuimos pidiendo un aumento para poder mejorar ese bolsón que comenzó en abril. Y bueno, pudimos lograr incorporar fruta, que bueno, que veníamos insistiendo hacía bastante. Y bueno, vamos a ir variando esa fruta para que también podamos variar en el gusto, que ya una quincena podemos hacer manzana, mandarinas, naranja, bueno, nos parece la verdad que buenísimo para la alimentación agregar frutas. También lo que incorporamos, lo que vamos a incorporar para este mes, próximo, es cacao, té, mate cocido. Vamos a agregar galletitas saladitas para también poderlas untar con dulce de leche que también se agrega. La verdad que fue un trabajo enorme porque es toda una organización que hay que hacer y tratar de que sea lo más variado y saludable, que ese es el objetivo. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, nos parece importante esto porque digo, como siempre decimos, es importante que las familias, los chicos tengan su alimentación, sabemos que los chicos tienen que comer todos los días. Con respecto, por ejemplo, no sé si tienen alguna novedad, tal vez es muy pronto, con respecto a los comedores escolares de verano, sabemos que funcionan muchos. No sé si hay la posibilidad de que eso continúe o si van a continuar con la entrega de bolsones como están haciendo hasta ahora. Provisoriamente lo que tenemos seguro establecido es que hasta el mes de diciembre continuaríamos con el servicio de módulos alimentarios en el caso de no volver a las escuelas a la normalidad. Si se volviese a clase, habría alguna modificación seguramente que todavía no está establecida porque cada paso, digamos, se va dando de acuerdo a lo que se puede y con todo el análisis que requiere de todo lo que sea comité de crisis, cada institución, cada ciudad en particular, de acuerdo a su realidad, ¿no es cierto? Lo que sí sabemos es que nosotros hasta diciembre tenemos que contar con el servicio alimentario, aunque sea a través de módulos, que es lo que tenemos hasta el momento. Siempre estamos charlando y viendo la posibilidad de que creemos que escuelas abiertas de verano no va a ser posible, pero sí tal vez va a ser posible la asistencia alimentaria. Pero hoy es solamente un comentario trascendido, pero no hay, digamos, a través de ninguna disposición o resolución o memo interno, nada. Hoy sabemos que hasta diciembre tenemos que contar con la posibilidad de los módulos alimentarios. ¿Se charla, por ejemplo, en la vuelta a las clases presenciales, por lo menos por el momento, de qué forma van a ser? O si existe alguna forma de cuidar a los niños, porque seguramente la distancia social va a ser difícil, pero también, no sé, de kits, de higiene, por ejemplo, para ellos y para los, obviamente, auxiliares y docentes y directivos, ¿no? Bueno, en realidad, hasta el día de hoy no hay un protocolo y una para vuelta a clase. Nosotros esperamos, como dice Dana, a que nos llegue esa recomendación o, en realidad, esa resolución desde el Ministerio, obviamente, pero hasta el día de hoy no. Lo que sí nosotros, desde día uno de esta pandemia, nosotros le entregamos a cada escuela artículos de limpieza y de higiene. En cada una de las entregas de los módulos alimentarios, se le da a cada escuela que lo necesite, guantes, alcohol en gel, también se les da tapabocas y, bueno, y obviamente que les damos todos los meses también artículos de limpieza, como es lavandina o todo lo que necesite cada una de las escuelas para poder limpiar. Eso sí, lo que sí todavía no tenemos un protocolo que ojalá sí nos llegue pronto porque todos, como dicen a todos, queremos que se vuelva una normalidad o que los chicos vuelvan a estar en clases, ¿no? Lo que sí llegó fue una partida especial para comprar insumos de cuidado que están siendo, algunas escuelas ya los tienen y otras están siendo entregados, que cuentan con pulverizadores para el alcohol, alcohol, barbijos, guantes de látex, como decía Sonia, que antes se hacía una provisión desde el consejo escolar y ahora llega una partida especial para ese tipo de insumos, pero suponemos que esos insumos, si se hace realidad la presencialidad en la escuela, tienen que ser muchísimo mayores. Por el momento es eso lo que tenemos nosotros asignados, de hecho tenemos trajes especiales por si hubiese que asistir a alguna institución y todo, pero por el momento volvemos a repetir, es como para asistir en este caso de entrega de bolsones, de cuando los docentes van a la escuela, cuando los auxiliares van a la escuela, pero no con los niños dentro de las instituciones, eso se irá a hacer más adelante. Bueno, muy bien, creo que ha quedado muy claro, hemos tocado algunos temas que siempre son importantes y que siempre se pregunta a la gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambas por estos minutos, sabemos que están muy ocupadas, que tengan buen día. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por venir y estamos siempre a disposición para lo que requieran. Gracias.